Esta es una canción que vamos a interpretar ahora siempre con afecto. Los barrios, para mí, importantísimos. El sitio de procedencia mío es ese, el barrio. Mi madre no terminó nunca primaria, mi papá tampoco. Yo fui a la universidad, fui el primero de mi familia en ir a la universidad. Y en graduarme era el diploma de todos porque se fregaron por mí para que yo pudiera tener la oportunidad que ellos nunca tuvieron, mi mamá y mi papá. Así que siempre pensando en el barrio, siempre reconociendo el valor del barrio y también la verdad del barrio. Esta canción se titula Las Calles. ¡Vaya Cuba! ¡Dilo! ¡Dilo Wichi! Las calles de nuestros barrios nunca toman prisioneros Quiebran al que no resiste Sea local o sea extranjero Hay la paciencia, no existe Con los que son maraderos Cada bendita es culpable Si cayó por traicionero ¡Oh! 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 ¿Qué pasó con esos guapos Que alardeaban con su vida Terminaron deshonrando El honor de nuestra espina Hoy ni siquiera el sobrenombre Sobrevive en la avenida Le quitamos los colmillos El collar Y la leutina Son páginas estas calles Que se encogen con los años Escritas en un idioma Que no entienden los extraños Nacimos de muchas madres Pero aquí solo hay hermanos En mi calle La vida y la muerte bailan Con la cerveza en la mano ¡Ahí! ¡Ahí! Soy de allí De los que sobrevivieron Soy de allí ¡Jimmy Bush! ¡Habla Jimmy! Soy de allí De los que sobrevivieron Soy de allí ¡Vale! Soy de allí De los que sobrevivieron Soy de allí ¡Vale! 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 Yo soy de esa esquinita Chiquita, bonita, bendita Yo soy De los que nunca se fueron Soy de allí De los que sobrevivieron De los que enfrentando a la adversidad Oyeron herida, golpe, bofetada, en cantidad Y no se rindieron Soy de allí, de los que sobrevivieron Comiendo arroz blanco con corcandil Soy de allí, plato hondo mancho con cuchara Y a veces con huevo Soy de allí, de los que sobrevivieron Alma de puerta, brazo de amante Pierna de calle y ojos de hielo Libre y؛ Maygud, pi Begley, Guayun Por primera vez arew recgiéramos Conocimiento, imperabilities, en cantidad Veblar, tirade, sugar, bofetada, en cantidad Soy Dani Soy Dani Soy Dani Soy Dani Soy Dani Jimmy Bosch, de San Felipe Soy Dani De Llorengo Soy Dani De Chorrillo Soy Dani De Terrapé Soy Dani De Talleres Soy Dani Y abajo Soy Dani 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 al Nazareno yo soy el hijo de Anola y a pie y sin coche sobreviví de día sobreviví la noche yo soy de allí yo soy de allí yo soy de allí lo sabes tú mi abuelita de apellido Aispuru Aispuru Marca